Bueno, pues el placer es mío. Y la primera pregunta que a lo mejor los que ya te conocen obviamente no tienen esta duda, pero mucha gente puede decir, ¿cómo llega un ingeniero industrial a crear un blog sobre el cáncer y escribir un libro? Bueno, mejor dicho, escribir siete libros sobre ello, Alfonso. Bueno, pues por un tema personal, que es algo que muchos de los que me están escuchando conocen, no solamente por un tema de cáncer, sino por un tema de salud en general, en donde de pronto te encuentras con un problema, vas a las guías médicas o a guías de salud de todo tipo y te encuentras con cosas raras respecto a lo que la ciencia básica dice. Entonces yo, debido a que mi mujer enfermó con un tumor cerebral y nos daban unos pronósticos muy negros, me puse a investigar, como hace mucha gente, y me di cuenta de que hay una parte que la ciencia conoce, que la ciencia básica conoce, pero que no se traslada a la ciencia clínica. Entonces me di cuenta de que había un vacío, un gap, algo muy raro, muy extraño que sucedía, y que me decía que aunque la ciencia básica sabía más o menos lo que era el cáncer, la ciencia clínica se empecinaba a ir en otro camino. Los motivos por los cuales lo hacen yo creo que los tengo claros, pero creo que la gente que atiende a tu podcast entenderá los motivos por los cuales yo me puse en ese tema del cáncer, lo mismo que muchos de ellos se han metido por un camino diferente en cuestiones de alimentación, en cuestiones de suplementación, en cuestiones de ejercicio físico, en donde todas esas guías oficiales a veces adolecen de cierta inercia que no se corresponde a veces con lo que dice la ciencia básica. Entonces me decidí a ir por ese camino, y conforme más me metía, más aprendía, más los ojos se me quedaban como platos, y entonces decidí montar el blog inicialmente, única y exclusivamente para mí, para ordenar las ideas y todo lo que aprendía, pero de pronto me di cuenta de que la cosa iba más, de que en temas de dieta cetogénica empezaba a ser una cierta, bueno, no sé si referencia o ya conocido, y entonces conforme más conocimientos acumulaba me daba cuenta de que necesitaba volcarlos en un libro, lo que yo creía al principio que iba a ser un libro, pero luego debido al torrente de cosas que iba aprendiendo, me di cuenta que tenía que separarlo en una serie de ellos, que eran cinco libros con una temática específica en cada uno, y luego un libro de recetas relativo al tema cetogénico, y por último el que escribiré, que será un compendio destinado a que la gente no tenga que leerse esa cantidad de material, sino que sea algo más concreto y específico para enfermos y para familiares y que sea mucho más accesible y mucho más fácil de leer, entonces en esa tisitura estoy, ya he escrito cuatro y estoy con los otros tres que me faltan y espero que dentro de lo mínimo posible pueda ofrecerlos todos a la gente. Yo estoy de lleno metido uno de ellos en el de sistema inmune y la verdad es que me sorprende bastante, me gusta mucho porque podemos ir entendiendo que al principio me chocaba bastante porque veía, repito, desde mi humildad y mi distancia hacia este tema, que mi conocimiento es nulo, muy pequeño, pero empezaba a haber muchas similitudes entre los tumores y virus y distintas enfermedades y luego leyendo a Adrián Castillo, a Mario Redondo, a Ñigo Samillán, a George Brooks, vemos que puede haber bastante relación entre, digamos, el componente que tiene cómo se comporta un virus o cómo se comporta una célula cancerígena y que parece que hemos estado echándole la culpa única y exclusivamente a la genética y puede ser que el sistema inmune tenga mucho que decir en todo esto, Alfonso, es decir, puede ser que haya mucho más apartados que tengan un peso mucho más allá de explicarlo solamente a la genética? Sí, claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de la pistola y la dureza del gatillo. Entonces tú tienes una pistola con una dureza del gatillo y una fuerza que intenta pulsarlo. Entonces, ese gatillo puede ser muy duro de pulsar, pero el gatillo son los genes, es decir, unos genes con los que tú estás poco predispuesto, por ejemplo, a padecer un cáncer en caso de que esté duro, o un gatillo muy fácil de pulsar en caso de que tus genes te predispongan a padecer una enfermedad, sea cáncer o la que sea. Pero no es el destino el que se pulse ese gatillo, sino dependerá de la fuerza externa que aparezca. Entonces, tus condiciones de vida, todo aquello que tú haces, puede pulsar un gatillo que está muy duro, incluso aunque tus condicionantes genéticos no estén predispuestos para alcanzar la enfermedad. Y el caso contrario, aunque estés predispuesto para tener una enfermedad, bien sea cáncer o la que sea, si tus condicionantes externos y tu estilo de vida, si todo aquello que haces no pulsa ese gatillo porque metes esa pistola en una urna de cristal, nunca será pulsado. Entonces, ¿sobre qué tenemos que incidir? Sobre aquello que nosotros tenemos control. No tenemos control sobre qué gen puede activarse o no, tenemos control sobre qué es lo que activa esos genes, sobre la epigenética, sobre todo aquello que aparece. Entonces, al estudiar el cáncer no podemos saber cuál es el origen cierto de un cáncer determinado. No se puede saber y nunca jamás, probablemente nunca lo sabremos. Yo no puedo decir que seguro es por una causa metabólica. Pero tampoco puedo decir seguro que es por una causa genética. Ahora bien, una vez que un cáncer ya está establecido, una vez que ya aparece el cáncer, una vez que ya está ahí, sabemos que tiene unas características metabólicas que son las mismas para todos los cánceres, independientemente del órgano donde estén, y que por lo tanto son objetivos terapéuticos de primer orden. Pero esos objetivos terapéuticos de primer orden no se siguen, sino que se siguen los genes mutados que aparecen en esa masa neoplatíxica, que es verdad que hay esas mutaciones genéticas. Pero esas mutaciones genéticas pueden ser consecuencias de unos pasos previos que son metabólicos. Independientemente de que sean o no consecuencias o causas, esos genes mutados son miles. Entonces, terapéuticamente sería una locura atender a esos miles de genes mutados. Entonces hay que ir un paso atrás en la cadena de causalidad y ver cuáles son las características metabólicas que cumplen todos esos cánceres y ver cómo esos puntos de presión pueden ser pulsados con terapias, con moléculas, con acciones externas, que le pongan palos en la rueda y que impiden que avancen. Entonces, en cuanto yo leí cuáles eran esas características metabólicas, me di cuenta de que había una pieza que faltaba, algo que no se estaba trasladando a la práctica clínica. Y era por unas razones que pueden ser obvias para quien te escucha o puede que no ser obvias, pero lo importante es que no se está siguiendo ese camino de tratar el cáncer de una manera metabólica por motivos que quizás la gente que te escucha pueda suponer. Entonces yo me daba cuenta de que había un vacío. Ese vacío no lo estaban siguiendo quienes tenían que seguirlo, no lo estaban cubriendo quienes debían hacer algo. Entonces tendríamos que ser nosotros, los enfermos, ciertos médicos, quienes por lo menos investigar ese camino y ver esos puntos de presión y cómo podríamos pulsar esos puntos de presión con medidas lo más sencillas posibles para facilitar el tratamiento estándar. Yo no estoy diciendo que la gente que tenga cáncer deje el tratamiento estándar, solo estoy diciendo mejorar el resultado del tratamiento estándar y disminuir sus efectos secundarios. Y eso se puede hacer. Eso sí que estoy en disposición. Decir que se puede mejorar el tratamiento estándar y disminuir los efectos secundarios del tratamiento estándar que todo el mundo sabe que son bastante grandes. Entonces en eso estoy. Atender a las particularidades metabólicas del tumor. Y me gustaría poner un tema también. El tumor no es, es solamente, es muy breve, el tumor no es una masa homogénea de células neoplásicas. El tumor cuenta con una masa también de células inmunitarias, de adipocitos, de una matriz extracelular y todo eso forma una relación muy compleja, una especie de masa que es una especie de embrión aberrante. Hay que conocer las particularidades de ese sistema inmune, el general del cuerpo, pero también el sistema inmune que está dentro del tumor. ¿Por qué ese sistema inmune que está dentro del tumor está ayudando al tumor en vez de combatirlo? Tenemos que saber por qué. Entonces ahí entra el inmunometabolismo. El sistema inmune se comporta o se activa de una manera u otra en función de los factores de su entorno, de metabolitos, del hidrógeno, perdón, del oxígeno, de los combustibles metabólicos presentes, que lo activan de una manera o de otra. Y tiene dos maneras de actuar el sistema inmune haciendo un resumen muy apresurado y muy reduccionista, que es defenderse de amenazas, patógenos o de neoplasias, o reparar tejidos, de tal manera que o bien el sistema inmune se activa para combatir microbios o células que de pronto se convierten en cancerígenas, o bien se activa para reparar un tejido que ha sido dañado o un embrión que quiere crecer, que necesita crecer. Son dos maneras casi opuestas de ver esa realidad que hay al lado suyo. Si un sistema inmune recibe señales de que está dentro de algo que debe reparar, lo que hará será ayudar a reparar, a poner nuevos vasos sanguíneos, a que la cosa crezca, porque realmente cree que está haciendo lo correcto. Y eso es lo que sucede dentro de esa masa tumoral, de ese microambiente. Nuestra labor, una de las labores es decirle, de alguna manera enviarle un mensajero y decirle oye, te equivocas, no tienes que ayudar a esta masa de células, tienes que combatirla, tienes que hacer una especie de reacción autoinmune y combatir esa masa tumoral. Entonces ese es más o menos el panorama para que la gente más o menos entienda dónde nos encontramos en estos momentos. Sí, vamos, prometedor y muy interesante, y como dices, es bastante evidente que estamos todavía en la lucha por conocer todo y que por lo menos tiene sentido saber que las herramientas que normalmente a nivel metabólico podemos entender que puede ayudar a tratar este tipo de patologías, también nos podría ayudar para prevenir tanto estas patologías como, digamos, cualquier otro virus. Sí, nos podrían ayudar a prevenir infecciones porque el comportamiento de una infección, cuando lo estudias, ese microambiente de la infección, es muy parecido a lo que sucede dentro de una neoplasia. Dentro de una infección sucede que hay una necesidad perentoria de almacenar hierro, lo mismo que sucede dentro de una neoplasia. Hay un efecto Warburg, que es que las células captan enormes cantidades de glucosa, incluso en presencia de oxígeno, fermentan y hay un exceso de proliferación. Hay exceso de factores angiogénicos, es decir, de creación de nuevos vasos sanguíneos. Hay exceso de una serie de vías metabólicas como la vía de la pentosa fosfato, que coge material anabólico para poder crecer. Y por eso, muchas sustancias que son antimicrobianas son también antitumorales, antifúngicos, algunos antibióticos, de hecho muchas quimioterapias son antibióticas, son basadas en antibióticos. Y también antiparasitarios, antiparasitarios que tienen efectividad antitumoral y que se han comprobado que es así, debido a esas similitudes metabólicas. Pero luego, además, nos encontramos con unas correlaciones que por lo menos tenemos que atender, como el hecho de que la gente obesa tiene más probabilidades de padecer ciertos cánceres, de que la hipertensión correlaciona con mayor probabilidad de padecer otros cánceres, de que la diabetes nos hace exactamente lo mismo. Entonces, ese conjunto de problemas metabólicos pueden tener unas causas transversales o por lo menos nos encontramos con que combatir uno nos permite combatir todos los demás. Y eso es muy interesante. Muy interesante para los pacientes que pueden encontrarse con acciones sencillas que hacer que le permitan librarse de golpe o por lo menos disminuir considerablemente el riesgo de padecer todas esas enfermedades y de que disminuya su probabilidad de padecer una infección grave, además de un cáncer. Es decir, hablábamos no solamente de prevención, sino de tratamiento. Claro. Justo en ese punto es el que a mí más me hace ilusión entrevistarte porque era de qué manera podíamos converger acciones antimicrobianas y que también fueran antitumorales y sobre todo desde la profilaxis y tocando varios puntos, varios hábitos que en tu libro lo escribes, lo publicas, lo diseñas, lo explicas bastante bien y me haría ilusión que lo compartiéramos con la audiencia porque a veces son cosas creo que bastante más sencillas de lo que puede parecer desde fuera y con el objetivo de poder instaurar buenos hábitos desde esa profilaxis. Si podemos ayudar a prevenir o a retrasar o a mejorar nuestro sistema inmune, creo que estamos, vamos, miel sobre hojuelas y a veces son cosas muy sencillas como la primera que te quiero preguntar, una herramienta, que es el tema de la nutrición. ¿Nos podría resumir, grosso modo, qué aspectos de la alimentación podrían favorecernos nuestro sistema inmune? ¿Podría prevenir de alguna manera siempre? ¿Queremos huir de extremismos y que ningún oyente piense que si va a comer esto que vamos a decir nunca se va a poner malo, nunca va a tener cáncer, porque luego hay tanto extremismo? Vale, entonces si como ajo o si tomo vitamina C de la verdura, nunca me... No, la idea no es que digamos esa receta, porque eso sería mentira, pero sí que es verdad que en nuestras manos quizás, sabiendo qué alimentos favorecen y qué alimentos perjudican, podemos tener en nuestra mano una herramienta que podría ayudar, ¿no? A ver, esto es un cálculo de probabilidades, es disminuir el riesgo de padecer ciertas dolencias, no estamos haciendo afirmaciones absolutas de que no vas a padecer ninguna de estas enfermedades con seguridad, lo que estamos diciendo es que hay ciertos hábitos que todo el mundo sabe que te van a liberar de la obesidad, que pueden hacer que tengas menos probabilidad de padecer una diabetes, una hipertensión, y también que te enfrentes mejor a las infecciones y que tengas menos probabilidad de padecer un cáncer o que puedas combatirlo mejor. Eso es puro sentido común, no estamos haciendo afirmaciones extremas porque no es así. La evidencia respecto al tema del cáncer al tratamiento, donde más evidencia hay, es en dieta cetogénica, pero, pero, lo que yo podría decir, lo que yo podría decir, lo que creo que todo el mundo estaría de acuerdo, es que la gente que coma aquello que sea coherente con tu latitud y con tu estación y que lo que comería tu bisabuelo o tu tatarabuelo hace 150 años. Es así de simple. Yo recomendaría que la gente evitase los azúcares simples, que podría evitar los cereales y todo aquello que fuera relativo a cereales, pero ni siquiera hay que ser tan extremo como eso. Puedes intentar comer todo aquello, repito, que comía tu bisabuelo hace 150 años. Eso implica acciones sencillas, que es, por ejemplo, evitar todos los ultraprocesados, evitar los aceites vegetales, vegetales me refiero a de girasol, de algodón, de, no sé, no el aceite de oliva, evidentemente, que no es un aceite vegetal, es un aceite de un fruto, que es el de las aceitunas, la oliva, y con esas dos acciones ya estás siguiendo el principio de Pareto, estás quitándote por delante más o menos el 50% del riesgo. Y luego después ya podemos hablar y podemos ver qué es lo que podemos hacer. Que una persona de vez en cuando se coma un pastel, pues no va a pasar nada porque se coma un pastel. No es plan de a la gente decirlo. Otra cosa es que ya parezca un cáncer o una enfermedad avanzada, pero no es plan de ponerse aquí talibano. Pero esas acciones sencillas son las que al final nos van a dar una serie de golpe, muchísimos beneficios. Y después, si una persona ya tiene una diabetes, una obesidad, o está... Si durante un tiempo baja el consumo de carbohidratos, durante un tiempo estoy diciendo, seguramente va a permitir adquirir una flexibilidad metabólica. Pero, en general, si una persona vive en Asturias y está sano, yo no le voy a prohibir que se tome una fabada. Ni le voy a prohibir que tome legumbres como en muchos tipos de dietas. Si quieres seguir una dieta paleo, perfecto. Si te viene bien, perfecto. Pero, es toda una cuestión de sentido común. Sentido común. Y lo único que puedo decir con seguridad es que come aquello que esté ligado a tu estación y a tu... y a tu latitud, al sitio donde vives. Que hoy en día es difícil de hacer. Porque hay tal mezcla y hay tanta capacidad de comer cosas de sitios diferentes que es muy difícil seguir a rajatabla ese consejo. Pero seguramente la gente entenderá por dónde estoy yendo. Y, líbrate... Otra cosa es que tengas un cáncer en donde tienes que poner las cosas de una manera mucho más seria. Pero líbrate de extremismos y de la misma manera que los Inuit que vivían en el... en el polo norte o los Kitabans que vivían en una zona muy cálida no sabían lo que eran las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero sus dietas eran completamente diferentes. Los Kitabans... Perdón, los Inuits era una comida fundamentalmente grasa con... con mucho pescado, con mucha grasa, con mucha foca, con mucha carne. De vez en cuando comían algo de bayas, algo de algas. Mientras que los Kitabans tenían más de un 50% de su consumo de carbohidratos. Unos carbohidratos que no eran azúcar. Y pasteles que eran vegetales y frutas que crecían en ese sitio. Y hay una coherencia en los sitios donde hay menos luz solar cogían vitamina D de los alimentos que eran más grasos. En los sitios donde había menos... mucha más luz solar podían comer muchos más carbohidratos. Y había una coherencia entre esos dos sitios. En los sitios más cerca de latitudes frías producían más cuerpos cetónicos y en las zonas donde son más cálidas debido a los carbohidratos su intestino producía más ácidos grasos de cadena corta que son estructuralmente similares y el cuerpo lo que hacía es conseguir metabolitos distintos según la latitud y los alimentos consumidos pero que al final lo que hacían es prácticamente lo mismo que es conseguir un estado óptimo de salud. Entonces al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablan de dieta mediterránea bueno, ¿qué dieta mediterránea? Bueno, pues aquella que más o menos durante siempre se ha comido en esa zona. Pescado, verdura, marisco, no sé, carne, cosas de sentido común a fin de cuentas. No es tan complicado no es tan complicado no nos compliquemos tratemos de ir a aquello que podemos resumir con dos pequeñas normas ultraprocesados fuera aceites de semillas fuera aceites vegetales hidrogenados por supuesto y céntrate en aquello que se ha comido desde siempre y siempre con un componente animal y vegetal. Sí, a mí me gusta mucho algo que por ejemplo Esteban Larrón comenta bastante y Serial ponen que es que la dieta mediterránea en el Mediterráneo está muy bien porque estamos más acostumbrados a ella pero un japonés o un noruego esa dieta no le tiene por qué ir mejor es más ellos comen una dieta entre comillas diferente a la nuestra comen su propia dieta más autóctona y están el que no come ultraprocesados y sigue comiendo lo que esperan sus genes siguen estando sanos o sea que al final volvemos a lo mismo esperar lo que esperan tus genes que comas porque han comido las generaciones anteriores y lo que está claro que no esperan son los ultraprocesados exactamente y además está el tema de los aplogrupos mitocondriales es decir no solo tus genes nucleares sino tus genes mitocondriales y ahí sí que hay mucha más movilidad y variación y hay gente que son descendientes de personas que se han acostumbrado a un tipo de dieta y te das cuenta que hay una fricción cuando comen otras cosas diferentes a los que sus genes como tú dices están esperando entonces ahí hay tela mucha tela que cortar en ese aspecto porque toda esa movilidad tanto de personas como de alimentos tiene una parte cultural muy beneficiosa pero tus genes no saben nada de cultura tus genes solo saben lo que han venido acumulando a lo largo de muchos milenios y muchas generaciones y entonces puede haber ahí un choque es un componente adicional claro porque si tú procedes de alguien yo que sé pues eso quita van que se va al norte es lo mismo que alguien del norte que se va hacia zonas donde sus genes no están esperando eso pero esa variable es difícil ahora mismo de controlar dentro de la nutrición Alfonso hay un punto que me gustó bastante en concreto de los lácteos nos podrías decir qué papel tiene la lactoferrina el calostro el suero o el kéfir en este sistema inmune para que lo podamos entender todos así grosso modo bueno los lácteos es uno de los más malentendidos alimentos que ahora mismo que existen o sea es una cosa increíble están los que te dicen que el lácteos sí en todo momento cualquier lácteo y los que te dicen lácteos no porque son malísimos yo me tomé mi tiempo para analizar concretamente de lo que hablaban y primero tenemos que decir que no es lo mismo una leche de vacas con caseína A1 vendida en un supermercado con un tratamiento UHT durante 30 segundos a 150 grados y una leche de cabra o de vacas A2 que que están sometidas solamente en un proceso de pasteurización porque hablamos de dos alimentos completamente diferentes completamente diferentes en general lo que entendemos es que es una mezcla de proteínas carbohidratos y grasas de una enorme complejidad y que tenemos que analizar exactamente lo que hace porque si no nos estamos perdiendo en primero que definir de lo que estamos hablando con los lácteos y luego ya vamos analizando cada uno de los elementos entonces los lácteos son una mezcla demasiado compleja como para decir algo sencillo pero por resumir y enfocándonos solamente en esos aspectos que tú hablas esas proteínas esas fracciones proteicas generalmente de la de la parte del lactosuero de la leche están arrojando resultados magníficos la lactofarrina en concreto en concreto está está arrojando resultados como un antitumoral de primer orden es decir aislado y aplicándolo a los enfermos a unas dosis mayores que las que obtendrías tomando el lácteo el lácteo en sí incide en el metabolismo del hierro de una manera increíble es probablemente un quelante del hierro y nos permite después si quieres hablamos del tema del hierro que es un tema muy interesante sí pero por si alguien por ejemplo no sabe que es un quelante explícanos qué significa sí perdón un quelante es algo que permite que el cuerpo se libre elimine algo que de otra manera sería muy difícil de librarse de él que en el caso del hierro es difícil librarse del exceso de hierro es algo que esté sangrando habitualmente entonces y en efectos metabólicos de otro tipo está permitiendo resultados magníficos el calostro por ejemplo que es ya lo sabemos que es la primera leche de la madre cuando la primera leche que sale para darle al recién nacido al infante que es una bomba de inmunoglobulinas la leche materna tiene más inmunoglobulinas del tipo A que el resto de leches que consumimos normalmente que tiene más inmunoglobulinas del tipo G y hay incluso proyectos como uno llamado Hamlet que han descubierto que un tipo de bueno que un tipo de proteína del lactosuero unido a un ácido oleico es un potente antitumoral que procede de la leche humana la leche humana es un antitumoral impresionante y después tenemos pues el más sencillo whey que podemos obtener en cualquier en cualquier tienda online y que solamente con el aporte de cisteína nos permite sintetizar unos niveles de glutatión que generalmente no se sintetizan debido a que la cisteína en muchas ocasiones es un aminoácido limitante en la creación del glutatión que es el más poderoso antioxidante que existe y nos encontramos con que los efectos inmunomoduladores tanto de la proteína de suero entera como cada una de esas fracciones están demostrando que es una ayuda a un nivel de antibióticos o de vacunas también y entonces en algunos casos se ha demostrado que el whey que la proteína de suero de leche está ayudando considerablemente a los enfermos de cáncer también y a aquellos que tienen infecciones graves para que su sistema inmune porque hay algo que creo que no se si quedó claro el sistema inmune tiene como dos bueno si lo dije antes como dos facetas la faceta citotóxica de ataque de contra infecciones y neoplasias y la faceta reparadora entonces lo que permiten estos estas fracciones lácteas es que tu sistema inmune se active adecuada y eficientemente en ese aspecto citotóxico que afecta o que ataca a infecciones y neoplasias y frente a eso hay una evidencia que de momento ya está siendo ya casi aplastante y no solo una evidencia científica en estudios preclínicos sino ya una evidencia una evidencia clínica no me refiero a estudios sino empírica donde estamos viendo que eso y a esa evidencia empírica tenemos que escucharla también porque durante toda la vida durante muchos años la ciencia se basaba también en observaciones empíricas y en establecer hipótesis aparte de ellas los lácteos son sin duda yo bueno ya lo sabes que tengo un artículo muy extenso al respecto porque estaba absolutamente harto de escuchar reduccionismos al respecto de los lácteos y quería analizarlos bien y en ese artículo creo que alcancé conclusiones definitivas al respecto y yo sí que abogo por el uso de los lácteos si también los fermentas si añades una capa de fermentación como sucede con los yogures con los quesos y sobre todo con el kéfir tienes encima la potencia de una serie de probióticos fundamentales y prebióticos también que lo que te estarán dando es que tu microbiota esté sana porque una parte fundamental del sistema inmune se basa en la microbiota por eso yo tengo el primer libro que he escrito es sobre el sistema inmune el segundo sobre la microbiota el tercero sobre el metabolismo y en esos tres en realidad la división en esos libros es solamente una división analítica para que nosotros podamos entenderlo porque el cuerpo no entiende de divisiones en un segundo en tu cuerpo se están produciendo esos tres libros a la vez y mil millones de libros más que yo no tengo capacidad de asumir de entender algo que no sabemos que no sabemos esas combinaciones extraordinarias son las que tenemos que tratar de suplir no solamente con pequeñas picecitas con pequeños fármacos con pequeñas cosas sino con un cambio total estilo de vida y es lo que al final nos ha conducido a lo que somos como especie es algo muy curioso que es los lácteos precisamente no paro casi a diario escuchar los dos extremismos que son malos son antiinflamatorios son procancerígenos y el otro que todos los lácteos son buenos que cualquier lácteo que los lácteos vamos al fallo y con la miel que también me quiero parar un momento contigo pasa exactamente igual hay gente que dice que cualquier miel que la miel de un supermercado es igual que la miel de Manuka y que no tiene ninguna serie de cualidad que es azúcar y ya está y otras personajes que con la miel nunca te ponen malo y la miel es mágica habría que diferenciar tipos de mieles y habría que diferenciar una vez más como con los lácteos que hay acciones que sí que debemos tener en cuenta y es algo más que azúcar por supuesto y una miel de supermercado no te discuto que probablemente sea poco más que azúcar una miel de supermercado sí este pero luego el problema es que el ambiente cetogénico del que yo formé parte durante mucho tiempo porque yo investigué mucho la dieta cetogénica hay una especie de sensación de que si apoyo la miel estoy como traicionando algo y bueno pues ese tipo de comportamientos ideológicos tenemos que dejarlos de lado porque la realidad es que los Hatsa que yo investigué un poco en el tema de la microbiota el libro dedicado a la microbiota tiene una microbiota de una riqueza extraordinaria que los europeos no podemos ni asimilar por muchas razones pero una de ellas está por la un consumo de miel que puede alcanzar en algunas ocasiones un porcentaje bastante elevado y el estudio de la miel determina que es un poderosísimo antibacteriano y un poderosísimo antitumoral y hay incluso fracciones que se han aislado como el metilglyoxal sobre el cual hay una gran controversia porque dicen algunos que están implicados en problemas metabólicos pero otros dicen que están implicados en un fármaco que podría una molécula que podría ser poderosísimamente antitumoral y lo que tenemos ahí es un conocimiento que tenemos que analizar sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de ideología entonces lo que sí sabemos es que la miel es un poderoso antibacteriano y repito no es necesario analizar todas sus cualidades en el momento que algo es antibacteriano yo apostaría que también es antitumoral por lo mismo que te decía antes por esas similitudes metabólicas que existen entre las infecciones y las neoplasias y de hecho así se ha demostrado bueno demostrado así se ha hipotetizado en función de ciertos resultados de estudios preclínicos de que la la miel tomada unas dosis no estoy diciendo que te tomes un tarro de miel todos los días sobre todo una miel de calidad puede aportar unos beneficios metabólicos incluso diabéticos y es algo que cuesta cuesta comentar esto con el con el ambiente keto repito que por eso porque están imbuidos lo mismo que los veganos que están imbuidos de una especie de absoluta seguridad de que la carne es malísima algo completamente infundado entonces aquí estamos hablando casi de religiones y yo intento oír aquello que funciona sin importarme que es lo que sea que es lo que tenemos que estar aquí todos dejarnos de que el conocimiento se convierta en una especie de cosa que tienes en una especie de reclinatorio sino que algo que te ayude a vivir mejor y desde luego las mieles de calidad y tomada con con joder con prudencia ya digo no tomarte un bote de todos los días sí que forman parte de las medidas que ayudarían nos ayudarían metabólicamente a enfermos y a quien no esté enfermo y otro alimento que siempre ha estado quizás no había tenido tanta ciencia porque no se sabía pero sí yo creo que casi se intuía porque mi abuela no tenía estudios y cada vez que alguien nos poníamos malo estaba RQR con el ajo que el ajo muy bueno que el ajo te cura que el ajo y la mujer repito que no tenía estudios pero cada vez parece que están saliendo más publicaciones y hay más ciencias detrás del ajo y me gustaría preguntarte acerca del ajo en concreto ¿hasta qué punto es cierto y qué se va sabiendo de este alimento? De nuevo es una especie de fármaco ya que viene hay gente que se toma el diente de ajo y se lo traga y se lo traga entero y ha demostrado una poderosa capacidad antibacteriana y hay un aspecto muy importante hay extractos ahora de ajo envejecido que se utilizan y que han demostrado bajar la tensión y utilizarse y que sirven problemas cardiovasculares y el tema de la tensión es para mí definitivo porque la hipertensión es uno de los mayores indicadores de problemas futuros que alguien puede tener una hipertensión generalmente suele significar una hipoxia es decir zonas donde no hay una suficiente presión de oxígeno y lo que hace el cuerpo es incrementar esa tensión total para como una pasta como la pasta de dientes del final que tú aprietas para que pueda salir y llegar y que pueda salir esa pasta de dientes es lo mismo que sucede en el cuerpo es decir lo que te está diciendo esa hipertensión es tengo que presionar para que la sangre alcance donde tiene que alcanzar y para que oxigene los tejidos es una hipótesis no estoy diciendo que eso vaya a misa pero es una hipótesis muy muy fundamentada y cuando hay zonas hipóxicas cuando hay hipoxia se desencadenan una serie de factores de crecimiento porque el cuerpo lo que interpreta es que ahí puede haber una isquemia una isquemia y entonces dice rápido hay que reparar el tejido tenemos que construir nuevos vasos sanguíneos tenemos que construir un nuevo material esos factores que desencadenan la hipóxia están presentes en las zonas más malignas neoplásicas y por lo tanto la hipertensión es una señal de alarma de que algo va a ir mal de aquí a unos años la hipertensión es algo que todas las personas tendríamos que mirar y tendríamos que intentar que estuvieran unos rangos adecuados porque eso indica un problema quizás no ahora pero sí en el futuro y esa hipertensión también significa que los vasos sanguíneos están siendo sometidos a un trabajo mecánico mayor puede haber una isquemia hemorrágica y que tu corazón está teniendo que funcionar mejor para poder bombear puede haber un fallo cardíaco en el futuro entonces está indicando que puede haber un problema en el futuro el ajo y todas las medidas que sean buenas para bajar la hipertensión te estarán diciendo que probablemente disminuyan tu riesgo de padecer una neoplasia un cáncer o una enfermedad cardiovascular el ajo ahora mismo está el ajo envejecido hay estudios que parecen demostrar que están mejorando esa hipertensión y por lo tanto mejorando la oxigenación tisular y hay elementos concretos del ajo la alicina seguramente muchos habrán oído hablar de ello que se ha estudiado específicamente en este caso en ratones para el tratamiento de ciertos cánceres y los resultados son bastante espectaculares generalmente en sinergia en combinación con por ejemplo en altrexona de dosis bajas y en ratones han conseguido a veces reducciones significativas cuando no completas de glioblastomas de tumores cerebrales estamos hablando de algo muy serio que debería investigarse adecuadamente y tomar ajo frecuentemente es una de las medidas que cualquier persona podría seguir que no es una medida que por sí sola te vaya a solucionar la vida eso tiene que quedar claro pero que añadido como un pequeño eslabón otra serie de medidas podían consistir podían conseguir que tu salud mejorara ostensiblemente son pequeñas cosas añadidas a una especie de escalera terapéutica en la que al final lo que obtienes es pues una maximización de tu salud si claramente si simplemente con estos dos pasos que llevamos de evitar ultraprocesados comer lo que esperan tus genes comerle por estacionalidad y si encima agregas algún lácteo de calidad un kéfir o puedes meter si quieres si puedes miel de calidad o comer ajo simplemente son muchos pequeños pasos que al final hace una sinergia que me parece que el efecto combo va a ser mucho más que cosas aisladas porque la gente sigue creo lo que yo veo muchas veces son corrígeme peleas de miel sí miel no o ajo sí ojo no entonces dices bueno no sé hasta qué punto puede hacer algo un alimento un producto un suplemento si no cuidas todo lo demás y yo creo que tú o por lo menos yo lo entiendo en tus libros que tú promueves un efecto sinérgico entre todo y que esa combinación ese efecto cóctel creo que al final sí que tiene un resultado por lo menos parece evidente pero tanto para la prevención como el tratamiento y otro de los puntos que que apuntas tú es respecto al ayuno que una vez más volvemos a los extremismos podemos ver como hay gente en redes sociales que promueve que con el ayuno te curas de todo y que es mágico y que incluso mejora tu rendimiento hagas lo que hagas y que no comas en una semana y luego los haters del ayuno que es lo más contraproducente que te fomentan problemas de conducta alimentaria y que te genera caquexia y que pierdes masa muscular ¿qué nos puedes decir tú respecto al ayuno y al sistema inmune Alfonso? Pues que hace unos años los que abogábamos por el ayuno éramos literalmente linchados en redes bueno por esto y por muchas cosas y ahora evidentemente ya empieza la realidad a darles un sopapo no hay nada mágico primero no hay balas mágicas la magia no existe si tú te dedicas a comer porquería y luego haces un ayuno pues bueno estás dando unos pasos adelante unos pasos atrás y bueno puede ayudarte pero lo que tienes que tener en cuenta es que las cosas hay que hacerlas con cierta cabeza y cierto sentido la necesidad de la autofagia para que el cuerpo se renueve por decirlo de alguna manera es una necesidad real y el ayuno intermitente de más de 14 horas al día todos los días no ha matado a nadie a condición de que luego hagas las cosas bien evidentemente y un ayuno una persona que esté dispuesto a soportarlo y para eso tienes que estar mentalmente dispuesto porque vivos en una sociedad donde todo lo que sea un esfuerzo está considerado casi como que te va a producir un trauma un ayuno de más de 3 días te produce literalmente un reset a tu sistema inmune literalmente no estoy diciendo que todo el mundo deba hacer un ayuno de 3 días de vez en cuando no estoy diciendo eso estoy diciendo que si alguien puede hacerlo sí que puede ofrecerle magníficos beneficios y no solo 3 días sino muchos más el hombre que más tiempo ha estado sin comer era alguien con una obesidad morbia que estuvo creo que más de un año sin comer entonces se puede estar el problema es más problema es los mensajes que te dicen que tienes que comer cada dos horas o si no te mueres eso sí que son contraproducentes porque no es cierto lo sabemos perfectamente y está el delicado tema del cáncer claro te viene un enfermo caquéptico o con caquexia y evidentemente hay que saber exactamente lo que se hace para que esa persona pueda aprovechar las ventajas del ayuno incluso en ese caso incluso en ese caso ojo pero sabiendo que estamos jugando con un material con algo muy difícil de asumir pero la caquexia no se soluciona comiendo más simplemente como he escuchado muchos es que es absurdo comer más como que comer más incrementar tu panículo de pozo es fácil lo hace cualquiera la cuestión es que no disminuya o que aumente tu masa muscular y ese es un animal diferente que es lo que le sucede a los pacientes caquépticos que pierden masa muscular y la masa muscular es un poderoso órgano metabólico es un poderoso regulador endocrino entonces estamos hablando de cosas muy muy diferentes y lo que sí se sabe desde hace ya ahora ya es una cosa que ya nadie puede obviar incluso los oncólogos más recalcitrantes lo ven todos los días es que el ayuno incluso de varios días antes y después de la primera dosis de quimioterapia permite que los pacientes tengan mejor resultado terapéutico y sobre todo lo más importante que su calidad de vida mejore y que no tengan los efectos secundarios tan devastadores que le produce la quimioterapia no estamos diciendo nada extraño si decimos que la quimioterapia produce efectos secundarios a veces muy graves entonces es una herramienta que nos está ayudando además ya sabemos un poco la explicación porque es respecto a ese desequilibrio redox que tienen los pacientes que sus órganos están desequilibrados hacia la oxidación pero el tumor produce antioxidantes está tan campante y entonces muchas veces tienes que dejar de dar un tratamiento no porque pues porque el cuerpo no lo puede soportar entonces cuando le cambias ese desequilibrio haces que los órganos sanos incrementen su producción de antioxidantes pero sea el tumor el que se encuentre con problemas para hacer lo mismo la patata caliente se la pasamos al tumor y entonces esa quimioterapia podrá ser aplicada más veces sin que el cuerpo sano se resienta y por lo tanto tiene más probabilidades de tener encima más efectos terapéuticos esto es muy sencillo de entender fisiológicamente se puede hacer la justificación sin ningún problema hace tiempo la gente no lo entendía no lo entendía y te decían de todo pero ya hay oncólogos incluso aquellos ya digo más recalcitrantes que lo están viendo por sus propios medios y ya empiezan a decirlo la dieta cetogénica te ayuda también a entrar en cetosis y a conseguir los mismos efectos asimétricos de que el tumor produzca menos antioxidantes y lo produzcan más los órganos sanos y eso es lo que permite que los pacientes estén afrontando los tratamientos con mucha mayor calidad de vida que eso es lo que me gustaría dejar claro no es tanto incrementar la cantidad de vida que también incluso casos donde ha habido casos de remisiones lo digo así clarísimamente sino incrementar su calidad de vida que es lo más importante no me importa tanto vivir hasta los 100 años como que quiero vivir bien hasta el día en que me muera que son cosas que la gente tendría que tener más claras quiero tener calidad de vida aunque me muera con 70 pero quiero tener calidad de vida que es lo más importante no quiero arrastrarme los últimos 20 o 30 años de vida en un constante dolor sin vivir o sin poder moverme eso es algo fundamental y en pacientes de cáncer es igual la calidad de vida es lo más importante respecto al ayuno sí que es verdad que por ejemplo hay gente que todavía al principio le llamaba un poquito la atención pero es verdad que por ejemplo autores como David Sinclair o Walter Longo están escribiendo bastante están publicando acerca de incluso beneficios para la longevidad calidad de vida esperanza de vida que todavía obviamente está emborrador en tesitura y una vez más la gente vuelve a criticar que si se hace la Fasting Mimicking Diet es decir una dieta que simula el ayuno o que luego están comiendo muy poco se pierde masa muscular se pierde masa ósea pero volvemos a repetir lo mismo es decir que hagas algún día de ayuno algún periodo de ayuno o 16 horas de ayuno al día no tienes por qué perder masa muscular si luego cuando comes comes lo que te toca comes lo que debes y hay gente incluso que puede aumentar masa muscular porque si tú comes una ventana de 4 horas o de 6 horas o de 8 horas y comes lo que te toca puedes llegar a aumentar tu masa muscular si así fuera tu objetivo entonces que creo que a veces claro a veces perdemos un poquito de la perspectiva y gente repito extremismo lo que hemos dicho antes ayuno para todos ayuno no te va a curar el cáncer bueno no te va a curar nada por sí mismo el ayuno aunque puede ser muy beneficioso en muchos casos pero tampoco podemos decir que el ayuno te va a hacer que pierdas masa muscular o que pierdas hueso porque luego va a tener en cuenta tienes que tener en cuenta lo que comas y lo que hagas así que eso de perder masa muscular creo que había que dejarlo en un segundo plano porque eso sería con un ayuno para mi entender mal hecho porque una de las cosas que es la siguiente que te quiero preguntar es la importancia de la masa muscular y del ejercicio físico de fuerza porque igual que estamos hablando ahora de lo que comer de lo que no comer o el ayuno bien realizado el ayuno obviamente porque como todo mal hecho la nutrición puede ser muy mala la suplementación puede ser muy mala pero es que la medicación puede ser muy mala si yo me automedico y empiezo a tomar antibióticos porque creo que es lo mejor pues algo que me puede salvar la vida en un momento de mi vida cierto en otro momento puede ser muy perjudicial y te puede costar la misma para ti el ejercicio físico y en concreto el de fuerza ¿qué papel tendría en este sistema inmune para tratar y sobre todo para prevenir aparición de patologías Alfonso? imprescindible de hecho yo creo que no se puede estar sano creo que alguien lo dijo antes que yo pero no se puede estar sano si no haces ejercicio un ejercicio intenso no puedes si eres por mucho bien que hagas todo lo demás si no haces ejercicio no puedes estar sano punto es decir es que es así estamos hechos para el esfuerzo estamos hechos para esforzarnos físicamente para conseguir las cosas solo que de nuevo pues bueno hemos ahora todo es cerebro todo son trabajos intelectuales todo es estar sentado pero no estamos preparados para eso estamos preparados para que nos cueste para sufrir literalmente por lo que hacemos y hemos diseñado pues tablas de ejercicios que nos permiten compacar todo eso que antes se hacía de forma natural con el trabajo con el ejercicio algo que no tenías más remedio que hacer o por lo menos una parte importante de la población no tenía más remedio que hacer la masa muscular es el más poderoso mecanismo endocrino que tenemos su generación su control metabólico el control metabólico que hace y el control endocrino que hace la masa muscular es impresionante y cuando alguien tiene cáncer y lamento volver otra vez a hablar del cáncer pero vamos a extrapolar porque al entender que ayuda para algo tan concreto como el cáncer entendemos que ayuda para todo lo demás y que sobre todo ayuda a prevenir la aparición del cáncer ahora mismo no era como hace 10 años 10 años de nuevo no solo hablar de ayuno sino que hablar de ejercicio físico de fuerza para los pacientes era casi como si estuvieras llamándolos de todo pobrecitos tú les estás diciendo ejercicio de fuerza ¿para qué? que caminen un poco que no se preocupen que estén tranquilos y tal y ahora ya hay profesionales como Mario Redondo quizás como tú también que estáis ayudando en ese tema y que están viendo los increíbles beneficios a los pacientes de cáncer que tiene el ejercicio de fuerza y como todo evidentemente en este caso no es un one size fits all es decir el ejercicio de fuerza y de potencia también que es muy importante dependerá de las condiciones físicas de esa persona de su edad de la fuerza que presente y entonces tienes que adaptarlo a esas condiciones físicas que tienen esas personas y por eso es tan importante ahora y yo siempre lo recalco que esas personas se pongan en manos en ese caso sí de profesionales actualizados que les ayuden con los ejercicios de fuerza pero el mantenimiento de la masa muscular es literalmente una cuestión de vida-muerte es decir la sarcopenia no sólo la pérdida de masa muscular sino la pérdida de fuerza correlaciona significativamente con mayor morbilidad y mortalidad y eso da igual por todas las causas no solamente en enfermos de cáncer mantener una saludable masa muscular es una cuestión literal de vida o muerte es decir si quieres vivir más pero sobre todo si quieres vivir mejor necesitas un mantenimiento de esa masa muscular seas hombre seas mujer seas quien seas y no hay mejor manera de hacerlo que en ejercicios de fuerza y potencia y está muy bien los ejercicios cardiovasculares de toda la vida los ejercicios de correr y de que si corro y no sé qué todo lo que tú quieras pero que no se te olviden y no estoy diciendo que no sean buenos los ejercicios cardiovasculares o de resistencia en absoluto pero tienes que complementarlo y siempre tienes que tener en cuenta el tema de hacer ejercicios de fuerza algo que no está en el es como que si te vas a un gimnasio solamente es para querer ponerte cachas y es como que hasta hace poco tiempo era un signo de no sé si hasta hace poco tiempo no hace 10 años era prácticamente solamente los imbéciles había gente que era demasiado intelectual para meterse en un gimnasio cuando siempre toda la vida pues bueno los guerreros eran también poetas no sé cómo explicarlo la parte intelectual y la parte física no estaban desligadas porque no podían desligarse yo soy mi cuerpo y por lo tanto tengo que cuidarlo porque a veces estoy cuidando mi mente la relación entre una buena forma física y una mejor capacidad cognitiva es también como no podía ser de otra manera porque el cuerpo no está limitado en compartimentos estanco no son islas en que una la trata un médico y otra la trata automédico sino que están todas combinadas y relacionadas y todo tiene una relación y un sentido global e integral entonces hacer ejercicio físico desde mi punto de vista debería ser algo que todos entendiéramos como obligatorio desde que somos unos niños para poder estar sanos porque si no no vas a estar sano no puedes estar sano sí desde luego Ramón y Cajal ya por lo menos lo intuía hace muchísimo tiempo ella fue no hay anotaciones que ya él se dedicaba a levantar a levantar que luego por ejemplo que ya lo demuestra la ciencia que a veces se puede incluso decir que células cancerígenas o virus y por otro lado el músculo luchan por sustratos como glutamina glucosa hierro laxato compiten entonces claro ahí podemos entender que si tú tienes una musculatura que no tiene por qué ser estar súper cachas o ser culturista sino tener una musculatura funcional que sepas entrenar fuerte y que tu musculatura sepa comerse esos sustratos claro podemos intuir aunque no seamos científicos que le estás privando digamos a esos virus malos o a esos células cancerígenas de ese alimento con lo cual ya tenemos una ventaja en este sistema inmune ¿no? Sí habría muchísimo que hablar aquí muchísimo en el propio en el propio microambiente las células tumorales y las células del sistema inmune compiten por los recursos están ahí luchando entre ellos y debido a eso hay una activación del sistema inmune en un sentido o en otro y con el cuerpo en su totalidad sucede lo mismo él a mí me fastidia mucho cuando se trata una masa neoplásica como si fuera un fin en sí mismo esa masa neoplásica está dentro de un cuerpo esa masa neoplásica se nutre debido a lo que el cuerpo le da entonces lo que tú tienes que hacer es saber qué es lo que le interesa obtener a esa masa neoplásica para no dárselo y en muchas maneras de no dárselo una es que lo que tú comas le impida que ese tumor coma lo que quiere porque sabemos por ejemplo que necesita unas 200 300 400 veces es más glucosa que un que un órgano normal no proliferativo coño pues no vamos a darle esa glucosa vamos a hacer lo posible para descender los niveles de glucosa porque sabemos que el resto del cuerpo necesita muy poca y con la poca gluconeogénesis que tal la puede obtener si encima logramos que el resto de órganos compitan efectivamente con ese tumor diciéndole no no yo estoy tan fuerte que tengo capacidad de privarte a ti de recursos no que tú me los prives a mí esa conversación local sistémica entre el tumor y el organismo se representa no hay representación mayor que la caquexia la caquexia es cuando el cuerpo entero se pone a los pies del tumor el tumor consigue convencer al organismo tienes que nutrirme tienes que hacer lo que sea para nutrirme ¿por qué? porque el cuerpo interpreta que está nutriendo en realidad un embrión todo bioquímicamente es una especie de embrión aberrante y entonces lo que le está diciendo es nutreme a mí porque yo soy más importante y lo que consigues es un efecto paradójico es que el huésped muere también muchas veces lo que tenemos que hacer es fortalecer el cuerpo sano y por eso en muchas ocasiones esa obsesión militar por enfocarse única y exclusivamente en las masas neoplásicas pierde de vista algo fundamental que es su entorno ¿dónde está inscrito ese tumor? ese tumor está inscrito en un paisaje y lo que tenemos que lograr es una especie de Stalingrado siempre digo lo mismo las tropas nazis tenían una gran potencia en Stalingrado pero vino el invierno ruso entonces la cosa es que tu organismo sea una especie de invierno ruso para el tumor no te voy a dar lo que quieres te voy a cortar las vías de suministro tú podrás ser muy fuerte militarmente y yo te voy a atacar militarmente pero hay algo peor que es que no puedes comer te voy a cortar aquello con lo que comes y te vas a quedar famélico y por lo tanto mis disparos van a ser aún más efectivos una vez que logro debilitarte de la manera que sea y una de las maneras es que tu sistema músculo esquelético esté bien nutrido no solamente con comiendo lo correcto no solamente en cuestión macro sino micro es decir los micronutrientes necesarios sino haciendo ejercicio físico y haciendo otra serie de cosas que seguramente hablaremos también es muy sencillo de entender no muy sencillo no tiene mayor si quieres atacar generalmente el cáncer coño no te cientes solamente en pegar tiros centrante en una estrategia militar global que es el terreno y como ese terreno puede colaborar a mis acciones militares no ponérmelo más difícil sí y que el cuerpo de alguna manera sepa a qué suministrar y a qué no suministrar digamos con la energía y que eso obviamente no es fácil y yo creo que siempre será más fácil prevenir con bastante antelación que una vez que hay asesinado un virus o un cáncer tratar porque como hay esa confusión como tú muy bien sueles explicar el concepto el ejemplo del embrión creo que bastante significativo porque si el cuerpo cree o entiende que eso tiene que crecer claro le va a ofrecer lactato le va a ofrecer glucosa le va a ofrecer hierro porque piensa el lactato es malo es malo porque la célula cancerígena se alimenta de lactato entonces el lactato le está alimentando y al final cuando entiendes un poco dice no el lactato cumple su función que si el lactato la función puede ser anabólica puede ser energética pero claro si el lactato llega a ese virus pues el virus va a ser más fuerte si el lactato llega a ese cáncer pues el cáncer va a ser más fuerte y si el lactato llega al músculo pues el músculo lo puede utilizar es decir que a veces no centramos mucho en la molécula y perdemos un poquito de vista lo que es la función ¿verdad? exacto exacto el tema del lactato claro conoces a Íñigo Sanmillán y los estudios que está haciendo demostrando que el lactato que es un metabolito del metabolismo tumoral el lactato intratumoral lo que hace es el metabolismo fermentativo hace que se expulse de la célula tumoral el lactato que queda en ese microambiente tumoral en el exterior del microambiente tumoral y esa acidificación lo que hace es deprimir la parte citotóxica del sistema inmune claro con respecto a es lo que acabas de decir tú ahora ese lactato ahí está haciendo cosas malas lo que tenemos que hacer es intentar que esa célula tumoral no expulse ese lactato y hay maneras de hacerlo y Íñigo Sanmillán está yendo en esa dirección pero ese lactato en el músculo está permitiendo que ese músculo crezca y entonces no es tanto donde está esa molécula como quien la está utilizando y por eso es tan importante hacer una labor dual y es y esto yo me obsesiona una cosa es las acciones globales al cuerpo y otra cosa son las acciones específicas y locales contra el tumor es algo que tenemos que tener muy claro lo que lo que se pierde de vista en muchas ocasiones es que tenemos que tener esa especie de visión de que lo que hagamos con el cuerpo es aquello que vamos a negarle al tumor pero luego los pacientes de cáncer y sé que es una conversación diferente a la que estamos manteniendo tienen que pensar en cosas específicas que tienen que hacer para que ese tumor no alcance lo que quiere y ese es un animal diferente pero bueno de momento nos vamos a quedar con la parte de con la parte de la prevención nos vamos a centrar exclusivamente en el organismo en su conjunto y vamos a entender que lo que queremos hacer es que ese sistema muscular esa masa muscular sea una especie de escudo que nos permita disminuir el riesgo de padecer cáncer y mantener una masa muscular la mayor cantidad de tiempo posible es un seguro de vida no solamente respecto al cáncer sino a muchas enfermedades metabólicas de hipertensión respecto a diabetes y respecto a infecciones también eso está clarísimo pues ya de momento hemos comido alimentos de calidad hemos evitado ultraprocesados hemos tomado algún lácteo de calidad ajo miel ¿no? de 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 manuka por ejemplo hemos ayunado los que quieren los que le gusten unas horas 12 horas 14 16 algunos algún día hemos entrenado fuerza y ahora quiero que tomemos el sol y que nos digas por qué es importante porque volvemos a otro extremismo el sol huir del sol yo tengo alumnos que me me dan anotaciones de los padres que mi hijo no esté mucho al sol en el recreo porque el sol es malo y claro entonces hay momentos que creo que estamos todavía confundiendo como siempre el exceso con un beneficio con un problema ¿qué nos puedes decir por qué el sol sería en este caso bueno para el sistema inmune? en primer lugar porque sin el sol no estaríamos aquí porque somos humanos respecto al sol porque porque llevamos sintiendo los ciclos de noche y día toda nuestra existencia porque todo gira en torno a eso es realmente hay que la labor de derribo cognitivo que se ha venido haciendo durante unas décadas es realmente fascinante o sea realmente tener miedo a lo que nos provee la vida es una cosa que a mí me deja completamente me deja loco lo han conseguido han conseguido que aquello que realmente nos está dando la vida nos produzca esta sensación pero llevándolo al extremo es como es como si como un martillo te puede abrir la cabeza lo que tienes que hacer es no utilizar martillos bueno lo que hay que hacer es utilizar martillos pero bien es decir si tú tienes una piel si estamos toda nuestra vida metidos en un cubículo y lo que hacemos es nos vamos una semana a canarias a chicharrarnos evidentemente nos quemamos y pueden producirse evidentemente algunos carcinomas debido a esa exposición pero no la evidencia demuestra que generalmente esas quemazones no desembocan en tumores agresivos lo que desembocan tumores agresivos es la falta de vitamina D y de hecho en muchos casos personas que sufren melanomas más agresivos son personas de raza negra de raza negra en zonas además no expuestas al sol porque no porque viven en zonas demasiado septentrionales y su volvemos otra vez a los genes su piel es demasiado oscura como para permitirles producir niveles significativos de vitamina D porque no están en el sitio donde se les espera sus ancestros estaban en sitios donde había una cantidad de radiación solar enorme y te encuentras con esa paradoja como es posible que personas de raza negra que supuestamente deberían resistir mejor el embate del sol sean los que tienen melanomas a veces más graves pues porque no es el sol lo que le está produciendo eso en realidad es todo lo contrario generalmente es la deficiencia de vitamina D y otras cosas no solamente eso la que nos está produciendo los enormes problemas que tenemos ahora mismo que es un déficit un déficit generalizado de vitamina D no solo eso sino una disfunción de los ritmos circadianos antes el único despertador que teníamos era la luz solar y nos exponíamos a unas frecuencias de luz que eran coherentes que eran unas frecuencias a lo largo del día y unas frecuencias diferentes a la noche a hacer y eso eran señalizadores para nuestro núcleo suprachiasmático de cómo empezaba a generarse melatonina al final del día y a su vez esa melatonina era una reguladora maestra de muchas hormonas que iban fluctuando de una manera cíclica rítmica circadiana con el sol como maestro de ceremonias de ese proceso de regulación endocrina ahora nos encontramos con un baile donde no solamente nos da el sol y no podemos segregar suficientes niveles de vitamina D sino que esas frecuencias alocadas de luz que a lo mejor pueden ser bajísimas por el día cuando estamos metidos en la oficina y pueden ser altísimas por la noche cuando nos dan focos de luz azul o blanquecina o unas frecuencias completamente y nuestro sistema se vuelve loco o trabajar a turnos donde por la noche cuando tendrías que estar en oscuridad estás recibiendo una luminosidad que confunde a nuestro organismo entonces echarle la culpa al sol es no entender absolutamente nada el sol es absolutamente imprescindible para decirle a nuestro sistema tienes que iniciar el día el sistema endocrino tiene que iniciarse de una determinada manera las hormonas que tienen que estar altas por el día es cuando ese maestro de ceremonias les dice elevaos por decirlo de alguna manera es cuando empiezas a producir vitamina D cuando estás en la latitud y en la época del año adecuada a generar vitamina D no nos exponemos suficiente nuestra piel durante todo el año a esa luz solar y por lo tanto en muchas ocasiones ni siquiera en zonas ni siquiera en agosto en España estás generando suficientes cantidades de vitamina D todo eso se suma y al final lo concluimos en un reduccionismo dicotómico que les encanta a los expertos académicos hablar de en esos tipos de reduccionismos dicotómicos en blancos y negros en malos y buenos y el resumen es que el sol es malo y que tienes que ponerte incluso crema por el día y cuando estás dentro de casa la realidad es diametralmente la opuesta el sol nos da la vida tenemos que exponernos al sol a primera hora de la mañana si fuera posible en el amanecer si fuera posible en el amanecer y luego ser coherente con esas luces con ese apagar de las luces haciendo que la intensidad lumínica y las frecuencias lumínicas los colores de las luces fueran degradando fueran disminuyendo o cambiando su calidad con el paso del día mira los ciegos tienen menos cáncer de mama por ejemplo es un dato que se ha una correlación muy interesante tienen más insomnio también evidentemente porque cuanto más ciegos están menos capacidad de que sus retinas de que la luz alcance el núcleo supraquiasmático para poder generar melatonina por las noches y esa melatonina es un regulador maestro endocrino pero también lo que hacen es que al no recibir la luz del sol estar en una permanente oscuridad no tienen tampoco ese baile que le producen las luces artificiales la gente que tiene que vive que tiene trabajos a turnos y que trabaja por la noche tiene un mayor riesgo de cáncer mucho mayor riesgo de cáncer de hecho se ha considerado como un carcinógeno el hecho de someterse a esas luces artificiales que rompen los ritmos circadianos entonces nos encontramos con un escenario que nuestros genes no saben qué hacer con ello que hemos estado durante milenios acostumbrados a una manera de hacer las cosas y de golpe y porrazo en unas pocas generaciones nos encontramos con algo que rompe por completo ese equilibrio y lo reducimos diciendo que el sol es malo es absolutamente increíble la verdad es que repito estos extremismos a veces son peligrosos y yo lo veo con familiares con amigos y sobre todo con mis alumnos que muchos padres siguen teniendo esta fobia este miedo al sol pero por ejemplo no le dan la importancia a que se acuesten pronto y a que no estén utilizando pantallas mucha luz azul tablets móviles y que se acuestan muy tarde duermen muy poco se acuestan con esa luz azul muy intensa y que una vez más creo que nos han comido la industria en este sentido tecnológica la tostada en el sentido de que se le da mucha importancia a no recibir demasiado sol porque sol es igual a cáncer para muchos o a problemas cutáneos y por la noche no pasa nada por ver un poquito la tele no pasa nada por estar expuesto a luz azul porque es normal es mi momento es mi momento para relajarme es mi momento Netflix bueno me digo Netflix digo Amazon Prime digo lo que sea y entonces son creo que herramientas que tenemos en nuestras manos que quizás no es placentero a primera hora levantarte y exponerse al sol pero creo que es se puede decir la casi terapéutico igual que por la noche a medida que va anocheciendo y a medida que se va yendo el sol y a medida que es más oscuro ir sincronizándonos ¿no? con esta higiene lumínica e ir digamos atinuando esa luz y son cosas que realmente son a priori fáciles de hacer pero con esta comodidad que estamos instaurados para muchos de nosotros es muy complicado y hay gente que es incapaz de hacerlo y con eso quiero enlazar con la penúltima herramienta que es el estrés y el sueño es decir muchísima gente yo creo que cualquier persona del planeta le preguntas que si el estrés el exceso es bueno o es malo y tienen clarísimo que es malo si es bueno dormir suficiente tiempo y con calidad de sueño y casi todo el mundo te va a decir que es muy importante o sea que que es digamos algo muy muy sencillo pero tú preguntas analizas muchísimas personas y tienen un grado de estrés altísimo la mayor parte de personas y luego la cantidad y la calidad del sueño es llamativo lo lo mala que es y a veces lo quieren arreglar con pastillas con fármacos pensando que eso les va a ayudar a estar mejor día a día pero me gustaría que explicaras un exceso de estrés y una mala higiene del sueño en el sistema inmune ¿cómo nos puede afectar Alfonso? bueno el estrés es la evidencia ya es aplastante el estrés agudo el estrés puntual es completamente lógico y hasta deseable son situaciones de lucha o huida en donde tu sistema simpático digamos que se pone a la cabeza donde el cortisol donde los corticoides que segregas lo que te hacen es establecer un panorama en donde tu sistema digestivo prácticamente se detiene tu sistema reproductivo dice que no es momento de ponerse a copular donde lo que tienes que hacer es estar muy enfocado en algo donde tu sistema inmune está dispuesto a luchar contra las infecciones y de manera aguda funciona el problema es cuando eso se extiende por el tiempo y ya sabemos que lo que sucede cuando eso se extiende por el tiempo es problemas digestivos problemas reproductores o sexuales problemas de efecto rebote porque el sistema inmune cuando está activado demasiado tiempo se produce una especie de algo que yo he llamado una especie de diabetes inmune es decir el cuerpo no puede constantemente derivar energía a ese sistema inmune perennemente activado y lo que sucede es lo que sucede con un páncreas que está segregando insulina constantemente que dice hasta aquí he llegado y ya no puedo segregar más insulina lo mismo sucede con unos corticoides permanentemente elevados inicialmente ayudan contra una infección pero cuando pasa un tiempo lo único que hacen es el efecto contrario deprimen el sistema inmune y ya no puedes hacer frente a esas infecciones entonces de manera crónica ese estrés lo que te está haciendo es un panorama que abre la puerta a todo tipo de enfermedades eso está perfectamente estudiado y en este punto me gustaría resaltar que lo que te hace en muchas ocasiones es hay una némesis de los andrógenos que no es los estrógenos de hecho un hombre y una mujer también tiene que tener un balance adecuado de andrógenos y estrógenos para mantener una salud metabólica y sexual adecuada la némesis de la testosterona es el cortisol el cortisol es lo que hace que la testosterona no funcione y en contra de lo que dicen los niveles adecuados de testosterona son imprescindibles de testosterona y de andrógenos son imprescindibles para la salud no solamente sexual sino metabólica en hombres y mujeres y por eso el cortisol produce alteraciones sexuales alteraciones endocrinas en general y es muy importante para el control del cortisol también que tu intestino esté en buenas condiciones eso es algo que la gente no entiende en muchos estudios cuando se dan ciertos prebióticos a ratas te das cuenta de que mantienen unos niveles saludables de testosterona controlan el cortisol y afrontan las situaciones con un menor estrés eso influye no solo en la calidad de vida sino en el comportamiento metabólico entonces la salud intestinal ayuda por esa conexión intestino-cerebro mediante el nervio vago ayuda a afrontar las situaciones de estrés pero que el estrés crónico me refiero es algo malísimo eso tiene que quedarnos claros claro a todos vivimos una sociedad en donde se junta la ausencia de desafío físico con un exceso de desafío emocional e intelectual que nos hace que es una combinación explosiva entonces no tienes desafíos físicos no tienes un estrés físico que te permita por lo menos que tu masa muscular esté dispuesta para la batalla por decirlo de alguna manera pero tienes una serie de estrés que muchas veces son mucho mayores que los que tenían nuestros antepasados que era un estrés un estrés más agudo más físico más concreto que el que tenemos arrastrando a un nivel bajo durante años y años las personas que vivimos en esta sociedad occidental entonces cualquier cosa que te ayude a combatir ese estrés ya sea de una manera de una manera física con tus niveles lo hablamos después si tienes de magnesio con tus niveles de taurina con tus niveles de con que tu intestino esté en buenas condiciones y la microbiota que vive en él acciones como mindfulness acciones como relajarte acciones como hacer ganchillo no tengo ni idea lo que lo que una persona le guste librarte de relaciones tóxicas todo eso va a contribuir es otro peldaño más para que tu salud metabólica sea buena y para que puedas contrarrestar tanto infecciones como neoplasias y en este punto hay algo que a la gente no le gusta escuchar pero hay multitud de historias de pacientes de cáncer que lo que te cuentan son no te voy a decir que los pacientes de cáncer tengan un tipo de personalidad como ya se ha dicho muchas veces no te estoy diciendo que sea seguro que una personalidad te conduzca a un cáncer pero es muy habitual que los pacientes de cáncer sean personas que con un pasado emocional complejo personas que personas que tragan esto que estoy diciendo es una hipótesis esto no estoy no estoy pero creo que todavía podemos establecer hipótesis sin que nos linchen o nos quemen en la hoguera personas que tragan personas que están constantemente no pudiendo gestionar esas 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 emociones tan intensas que tienen y que a veces salen por algún lado o que la sensación que uno tiene es que salen por algún lado entonces la gestión de las emociones no solamente en cuestiones de estrés es muy importante y algo que hoy en día creo que tampoco sabemos hacer me da la sensación si nos enfocamos solamente en el estrés es algo que cualquier persona debería considerar si la vida que estás llevando no te satisface intenta y sé que esto que estoy diciendo es fácil decirlo y muy difícil de hacer en algunos casos intenta por lo menos o mejorar tus situaciones objetivas o cómo gestionas esas situaciones que te están produciendo ese estrés porque es algo que a la larga te va a pasar factura sí o sí y hasta aquí la primera parte de la entrevista con Alfonso porque de hecho la entrevista sigue y es que seguiremos hablando de suplementos como la vitamina C la vitamina D el magnesio el zinc la glicina la turina suavanda o también la paradoja del hierro los problemas que hay por su defecto o por su exceso pero como la entrevista ya se nos hacía demasiado larga he decidido cortar la entrevista en este punto para que podamos seguir con la segunda parte la semana que viene así que espero que te haya gustado esta primera parte de la entrevista y te espero la semana que viene con la siguiente entrega solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios suscríbete en tu reproductor de podcast habitual también recordarte que me puedes encontrar en Instagram Facebook y sobre todo YouTube Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar y un último favor deja una reseña en la plataforma que utilices me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente así que con esto me despido muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio hasta pronto y te espero